El 30 de diciembre en el barrio Kennedy, una menor fue asesinada. En la noche del viernes 30 de diciembre se presentó un homicidio en el sector Kennedy por la subestación, zona urbana del municipio de Sonzón. La víctima fue una menor de 17 años quien fue asesinada con arma de juego. Es de resaltar que hace algunos días dos hombres también habían sido asesinados en este municipio, uno de ellos en el barrio Santo Tomás y el otro en su propia vivienda en el barrio Kennedy. Habitantes de Sonzón solicitan mayor seguridad ante la ola de violencia que se viene presentando en el territorio. Autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer este hecho.